Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro Café de la EF. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Torres, que es Director General de Campus Dental. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros por invitarme y estoy encantado de estar aquí compartiendo este café. Se acompaña también nuestro Director Ejecutivo, Eduardo Badía. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Juan Carlos, buenos días, Joaquín. Buenos días. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Un placer por haberte trasladado desde Sevilla a nuestro fotocall y a nuestra entrevista. Pues sí, tenía ganas de intervenir algún día. Bueno, Joaquín, vamos a empezar por el principio, que es por donde se va a empezar todo. ¿Cuándo se crea Campus Dental? ¿Por qué? Sí, pues mira, os explico. Campus Dental no nace de un imprevisto, ¿no? Nosotros llevamos en el mercado desde el año 1995. Los fundadores son médicos y se dedican al sector médico, al sector de la formación. Y como bien dice la palabra Campus Dental, sugiere dos palabras. Campus es igual a formación y dental es igual a clínica dental. O sea, Campus Dental es un concepto de negocio mixto. Mixto. O dual, como está hoy de moda, ¿no? Un concepto de negocio mixto que tiene varias claves en el tipo de negocio. Nos dedicamos fundamentalmente a la formación profesional de grado superior. Los centros Campus Dental son centros homologados y autorizados por la Consejería de Educación. Eso es algo muy importante. Son centros oficiales donde se imparten un grado superior en Ingeniería Bucuental. Como segundo concepto, tenemos una clínica dental abierta al público, autorizada también por la Consejería de Sanidad. O sea, tenemos dos negocios. Uno autorizado por la Consejería de Educación con titulaciones oficiales y otro negocio que es clínica dental, autorizado por la Consejería de Educación. Además, actuamos como centro de formación profesional de grado superior. Este título, ¿qué hace? Que te da incluso acceso a la universidad, a titulaciones como Medicina, Odontología, Enfermería. Hoy día, las personas jóvenes están utilizando mucho el grado superior para o trabajar o incorporarse a la formación. Digamos, Joaquín, que todo eso que nos cuentas es donde está la diferencia con tanta competencia como tenéis en el sector, ¿no? Sí, vamos a ver. Nosotros actualmente no tenemos competencia. Es un negocio que decimos que es único. No existe otra franquicia con este modelo de negocio en España, hasta el momento, donde una clínica dental incorpora dentro un centro de formación. ¿Qué pasa? Que se crean muchas sinergias entre un negocio y otro. Nosotros, nuestra capacidad del centro son de 120 alumnos. Cuando iniciamos el curso en septiembre, ¿qué pasa? Que son 120 familias que se incorporan, padres, madres, hijos, abuelos, a nuestra clínica dental. O sea que nuestra sinergia es constante en los dos negocios. Bueno, ¿y cuándo y por qué decidisteis franquiciar? ¿Ya nacisteis con esa idea de franquiciar en algún día o surgió luego? No, no. Teníamos un centro en Sevilla, vimos que había demanda, incorporamos un segundo centro en Sevilla. Y ya después de 15 años, en el año 2000, nos empezaron a llamar algunos empresarios, incluso alumnos, que por qué no abríamos en otras ciudades de España, porque nosotros recibíamos alumnos de Huelva, de Málaga, de Almería, incluso de Canarias. Y entonces nos empezamos a plantear, decir, oye, pues hemos encontrado un modelo de negocio que tiene éxito. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos centros propios o optamos por la modalidad de franquicia? Pues decidimos, pues creíamos que el mejor empresario de la zona es el que iba a poder defender mejor el negocio. Entonces optamos por la fórmula de la franquicia. Abrimos un centro en Huelva, primeramente, que va fantásticamente. Abrimos otro centro en Castilla-La Mancha, en Albacete, que va muy bien. El año pasado abrimos otro centro en Madrid. Por fin queríamos abrir un centro propio, pero al final hubo dos empresarios que les gustó el modelo y han decidido abrir en Madrid. Tenemos en Écija, en Sevilla. Tenemos, hemos abierto este año en la provincia de Cádiz. Normalmente la expansión que hacemos es muy controlada. Es muy controlada porque es un negocio que necesita mucha formación el franquiciado y al ser centros autorizados por la Consejería de Educación elegimos muy bien el perfil del franquiciado. Actualmente tenemos seis franquicias y tenemos dos centros propios. Normalmente la expansión la hacemos controlada, como te he dicho. Abrimos normalmente entre dos y tres centros anualmente. No abrimos más. ¿Y este año cuánto lleváis ya? Pues este año hemos abierto en Écija y hemos abierto en Ajestira. Hemos abierto dos. ¿O sea que la previsión para acabar el año? La previsión es abrir uno más en Madrid, que de hecho después de esta entrevista tengo una reunión. Y una señora, pues también una empresaria que me ha llamado de Badajoz y queremos abrir en Badajoz también. O sea, de aquí a este año abriremos cuatro, pero no más, no queremos abrir más. Queremos nuestra atención al franquiciado muy personalizada, le hacemos un seguimiento muy cercano y queremos ir muy poco a poco y hacer las cosas bien. Queremos ir avanzando pero nunca dar marcha atrás. Oye Joaquín, muy interesante esta exposición, sobre todo yo creo que te felicito por el tema de la velocidad de crecimiento que es fundamental. Siempre lo hemos dicho desde esta casa y me enorgullece que el socio nuestro diga eso porque al final es la filosofía de la casa. ¿Cuál es el perfil que tenéis sobre todo más hombres que mujeres? ¿Cuál es el tipo de perfil inversor en tu negocio en Campos del Campo? Bueno, yo te diría que el perfil suele ser sobre todo una persona apasionada por la empresa. Es una persona que está trabajando en alguna empresa y se quiere independizar. Está buscando un poco poner su negocio. Normalmente puede ser chico o chica. Normalmente la media está en torno ahora mismo a 35 años. En Madrid, por ejemplo, son tres empresarios que se han unido. No necesariamente tiene que ser una persona individual. Y normalmente ellos trabajan en negocio. No es decir que no es una franquicia de autoempleo. Eso es muy importante decirlo. Es un negocio que genera bastante facturación. Hay, por ejemplo, la franquicia de Huelva tiene su equipo directivo que le lleva al centro. Pero él trabaja en otros sectores. Pero no es un negocio de autoempleo. O sea que yo, por ejemplo, el centro de Sevilla lo llevo yo personalmente. Los dos centros. Soy el director de los dos centros. Y además me ocupo de otras cosas como estar aquí hoy en el café. Por eso yo tengo mi equipo directivo. Sí, porque dices que no es un concepto de autoempleo. ¿La inversión en la que se mueve Campus Dental? Pues mira, la inversión que se está moviendo en Campus Dental son unos 135.000 euros. No es una inversión, no es un low cost, por supuesto. Pero sobre todo necesitamos locales en planta baja. No necesariamente en primera línea de calle. Porque nuestros clientes vienen a buscarnos. No necesitamos estar en un sitio céntrico. Eso baja mucho el alquiler del local. Y después, bueno, depende del local cómo se encuentre. Yo normalmente recomiendo que no se busquen locales en bruto. Porque siempre la inversión es mayor. Pero nosotros les ayudamos mucho en que nuestro negocio es que ellos ganen dinero. Esa es nuestra filosofía. Porque si a ellos no les va bien, a nosotros no nos va bien. Entonces, estudiamos muy bien las ubicaciones, el precio del alquiler, la inversión que se va a hacer. Se puede hacer una inversión gradual, poco a poco. Y queremos que él esté contento y ve nuestra filosofía de que, bueno, que hay que ganar dinero. Y que no se puede gastar el dinero tan alegremente. ¿Sabes? Oye, una cosa. En cada unidad, ¿cuántos profesionales tenéis? ¿Cuál es el número medio de profesionales que tienen que estar al frente de nuestras clínicas? Pues mira, Eduardo, como tenemos dos negocios diferenciales. Sí, lo que es formación y lo que es clínica. Entonces nosotros normalmente empezamos con formación. Y normalmente tenemos un director de formación. Y después tenemos dos coordinadores de formación. Uno de mañana y uno de tarde. Con el centro docente. Digamos que eso sería el personal en nómina. Y después todos los profesores, los profesores normalmente son, la mayoría son odontólogos, que vienen un día, una mañana o una tarde a impartir el curso. Son todos autónomos y se les paga por horas. O sea que la carga laboral es mínima. No hay una gran carga laboral. Y después está la clínica, donde sí hay contratada en nómina una aginista dental. Y después está el equipo odontológico, donde están todas las especialidades, que son implantes, ortodoncias, toda la especialidad de cualquier clínica dental, donde todos los odontólogos son también autónomos. Que se les paga por acto médico y no están en nómina. O sea que la carga laboral, es importante decirla, que no es fuerte. ¿Ves expandiendo por España? ¿Pero tenéis zonas prioritarias? ¿Hay alguna comunidad que os interese más cubrir? Bueno, nosotros sí es cierto que cuando nos llama alguien, algún franquiciado, estamos en Sevilla. Entonces yo lo primero que le digo, mirad, venir a Sevilla a ver los centros funcionando. Eso es lo primero que le digo. Antes de tomar ninguna decisión hablamos por teléfono. Venir a Sevilla, tocar el negocio, tantearlo, ver cómo funciona. Y a partir de ahí nosotros sí es cierto que vemos las comunicaciones. Porque nosotros nos desplazamos cada 20 días a cada centro a hacerle un seguimiento, qué es lo que se puede mejorar, lo que no. Entonces, bueno, pues a mí me ha llamado ahora una persona de Canarias, pero claro, Canarias es complicado. Está un poquito lejos. Está un poquito lejos. Entonces sí es cierto que en Madrid tenemos muchas solicitudes. Entonces tampoco queremos cargar unas... Nosotros, por ejemplo, en cada ciudad, por ejemplo, en Madrid tenemos una previsión de abrir cuatro franquicias, no abrir más. En Sevilla hay dos, en Huelva una. Siempre le damos preferencia a franquiciado, por ejemplo, al de Huelva. Es decir, te va bien, ahora mismo le estamos aconsejando, abre usted otro centro. No queremos meter otra persona, sino que sea el mismo el que repita y le damos siempre prioridad incluso en el contrato. Le damos una preferencia de dos o tres años y antes de abrir incluso otra persona le preguntamos a él. Mira, vamos a... ¿sabes? Siempre hay que tener con él franquiciado pues una actitud muy amiga y muy familiar y muy cercana. Bueno, para ir terminando, ¿por qué decidisteis asociaros a la EF y qué os aporta ser socios de la asociación? Hombre, la asociación yo la conocí desde primer momento. Primero la asociación nos da a nosotros una garantía de seriedad. La asociación vela por que los franquiciadores hagan bien las cosas. Vosotros sabéis que el que está aquí es porque hace las cosas bien. Es un sello de garantía para nosotros. Nos encontramos muy orgullosos de pertener a la asociación. Ellos velan también por, digamos, nuestros intereses. No solamente los nuestros, sino de los franquiciadores. Y estamos muy contentos en cómo trabajáis vosotros. Y, en fin, la forma de trabajar de todos los socios es unánime. Son personas serias y que lo que nos interesa es crear empleo, crear empresa y, en definitiva, hacer las cosas bien. Pues nada, nos queda hacerte entrega de nuestro regalo por acudir a nuestro café de la EF. Siempre nos gusta tener un detalle con nuestros socios. Sí que viene por aquí para que tengáis de recuerdo. Y, bueno, te queremos hacer la entrega de esta taza conmemorativa de tu paso por nuestras instalaciones. Con todo el cariño para que lo tengas en tu despacho. Pues muchísimas gracias, muy bonita. Y le das un recuerdo de la propia asociación. Aunque os tengo en mente todos los días, pero la pondré en la mesa de despacho para llamaros todavía más. Más todavía. Me parece muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Y hasta cuando quieras, que esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Pues, Joaquín Torres, que es director general de Campus Dental, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta la próxima, que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.